Micho Curi es el mayor de los hijos varones, del novio de Lucero, el empresario Michel Curi. A través de redes sociales él ha ganado muchísima popularidad, no solamente por ese físico tan agradable a la vista que tiene, sino también porque nos ha demostrado esa faceta tan intrépida y el amor que le tiene a la adrenalina. A través de redes sociales este joven ha dejado ver que una de sus más grandes pasiones es el paracaidismo, una actividad que incluso su papá se ha aventurado a probar. Sin embargo, esta actividad es solo para los profesionales, aunque sea de manera recreativa. Uno tiene que ir acompañado con una persona que ya lo haya hecho antes y que mínimo tenga licencia para andar surcando los cielos. En medio de toda esta gran emoción, Micho Curi compartió una preocupante selfie donde se le veía recostado en una cama de hospital. En esta fotografía incluso podemos ver que está utilizando una mascarilla de oxígeno. A través de sus historias de Instagram, Micho escribió Gracias a todos por sus mensajes, ánimos, fuerzas y vibras, aunque no pueda contestar a todos. Me ayuda a mantener la cabeza en alto y el ánimo a tope. Se los agradezco a cada uno de ustedes, los amo. Esta fotografía causó muchísima sorpresa en todos sus seguidores. Todos queríamos saber qué era lo que le había sucedido. El joven, a través de otra fotografía, escribió que era lo que le había pasado, además de que aprovechó. Y agradeció todos los mensajes que sus seguidores y sus amigos le han mandado. Al inicio de su mensaje, él agradeció a las personas por ese minuto que se tomaron, de escribirle un mensajito con buenas vibras. Después explicó qué fue lo que le sucedió en este percance, mencionando Para aquellos de ustedes que aún no lo saben, tuve un percance de paracaidismo, que no va a ser fácil de superar. Pero como una vez escuché, todo pasa, lo bueno, lo malo y todo. Y esto también pasará. Micho quiso hacer una referencia a sus amigos y conocidos que también practican. Este deporte que en definitiva no es para todos. Él finalizó su mensaje diciendo que espera ver muy pronto a su familia del cielo y a los amigos que lo rodean. Antes de que lo pueda imaginar, el empresario Michel Curie no ha mencionado absolutamente nada a través de sus redes sociales. Él no se ha referido al percance de su hijo, pero lo más seguro es que él definitivamente esté a su lado apoyándolo. Aunque el empresario tal cual no es muy activo en redes sociales, él sí suele reaccionar a las publicaciones que hace su hijo, incluidas aquellas en las que está surcando los cielos. Micho es el segundo de los tres hijos que tuvo Michel Curie, con Ana Paula o Farrell. Ambos estuvieron casados durante varios años antes de que Michel anduviera con Lucero. En redes sociales hemos podido ver que Micho es mucho más abierto a comparación de sus hermanos Ana Paula y Santiago. Micho se ha convertido en todo un galán, apuesto y muy carismático joven. En 2017 él concluyó sus estudios, medios superiores en el colegio irlandés de la Ciudad de México. De hecho, a esa graduación, una de las invitadas para asistir fue Lucero, lo que en definitiva deja ver que la cantante y la familia de Michel Curie se llevan bastante bien. Ojalá que Micho se recupere muy pronto y nos siga compartiendo esas fotografías de los cielos, que en la mayoría de las ocasiones muchos de nosotros solamente las queremos ver a través del celular. Este fue el Muro de la Fama, no te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.